Si metes la burla, cierra la puerta de la cuadra. Ahora vamos a entrar adentro. Vamos a entrar adentro. Sí, señor. Allí está la cuadra. Para correr cuatro torritos, ¿ves? Y ya está. Y ya está, sí señor. Mira, a ver, para apoyarse los pies, luego en el... Sí, claro, sí. Sí señor. Muy bien. Muy bien. Hombre, faltan los... Hombre. Faltan los tablones para sentarse. Claro. Pues digo yo que los harán.